Señoras y señores, queridos colegas, en nombre de la Federación Sindical Mundial, permítanme que empiece mi intervención reconociendo las movilizaciones militantes de millones de trabajadores en todas las regiones del mundo. Mediante estas movilizaciones declaran su rechazo a pagar la factura de la crisis capitalista que cada vez se está generalizando y profundizando más. Aumentan los precios y la inflación están socavando brutalmente los estándares de vida de los trabajadores y las desigualdades sociales se ahondan. Los derechos y libertades democráticos y sindicales desafortunadamente se ven atacados. La conferencia de la FAO, esta 43ª, se produce bajo este sombrío telón de fondo. La alimentación y el agua son bienes vitales para la vida y la humanidad y, sin embargo, el sistema capitalista dominante sigue haciendo de estos bienes una fuente de explotación económica y rentabilidad. En lugar de ser prioridades universales y primarias, la suficiencia nutricional, la eliminación del hambre y la malnutrición y la protección de los recursos naturales de la impunidad y la sobreexplotación por parte de los círculos dirigentes del sistema y de los grupos comerciales principales, desafortunadamente la principal prioridad sigue siendo la especulación desenfrenada y el control de las cadenas globales agroindustriales. Las proclamaciones de intenciones no bastan. Las crudas realidades están lejos de acercarnos a esos bonitos eslóganes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Tenemos delante de nosotros el riesgo de un colapso completo del equilibrio hídrico y la seguridad alimentaria. La FAO requiere una reorientación radical, tanto en sus direcciones como en la manera en la que lleva a cabo sus intervenciones en el desarrollo mundial. Antes de nada, las estrategias económicas neoliberales deben de abandonarse, deben de reemplazarse por políticas de solidaridad y cooperación entre Estados. Se requiere una regulación y no una desregulación de los mercados agrícolas mundiales. Las políticas deben de adaptarse a la realidad de cada país y de cada región y no alinearse con los intereses mundiales dominantes. Una verdadera reforma agrícola que aproveche los avances científicos y técnicos para beneficio de la mayoría y no para la de un puñado de poderosos. Para lograr tal orientación, no obstante, se precisan reformas democráticas y progresivas dentro de la propia FAO. Se requiere democratización en sus operaciones y un papel más significativo para aquellas organizaciones que representan a los que producen la riqueza agrícola, los que verdaderamente se preocupan por la sostenibilidad del medio ambiente y una gestión justa de los recursos naturales. Los análisis y orientaciones de la FAO deberían de ser independientes y su papel político debería de fortalecerse y no ser ignorado y marginado por los distintos órganos e instituciones que sirven al sistema, tales como el Banco Mundial, el Foro de Davos, el G20, por enumerar tan solo algunos. Señoras y señores, la FSM, el movimiento de sindicatos mundiales, lucha por un desarrollo rural y por la gestión del agua, adaptados a las necesidades de los pueblos y las sociedades y no a los intereses y la especulación de los monopolios y de los grandes grupos de comercio multinacionales. Luchamos por un mundo mejor y más justo, sin explotación de la mano de obra y del desperdicio insensato de los recursos naturales. Con nuestras luchas, con nuestra alianza, con los trabajadores, los agricultores, los oprimidos, con solidaridad, con internacionalismo y con movilización mundial. Porque un mundo así no solamente es necesario, sino que es que es posible. Muchas gracias.